Música Sé que estás pensando que te soy infiel Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ocultarlo ¿Por qué decir lo que puedo hacer? Sé que si lo niego no me creerás Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, te tengo miedo Que no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincero, ser de fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Música Pienses lo que pienses, lo voy a dejar ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo Cariño mío, de verdad lo siento O de no engañarte, pero sucedió ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi muerto A ti te quiero y por él me muero Cariño mío, ya no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y ser de fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, ya no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y ser de fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, ya no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y ser de fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer